No, pero falta, falta, porque es más amplia, porque habla de los hijos. Aquí está, es precioso. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harán valer y sabrán reivindicarlo algún día. Es precioso, pero ese es a Matías Romero. Sí.